¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite! Y chicos, hoy ya les traigo esta misión que es de Atunado y dice... Se llama Atunado. Gente, la misión que dice Atunado es que... ¿Se ve borroso? ¡Se ve borroso! La misión que quiera Atunado que hagamos es que dice... Baila a 10 metros de un guardia de la OI. ¿A qué se refiere gente? Pues os mostraréis... Desde hoy en día, Fortnite sacó a los guardias de este lugar. A los guardias los sacó de este lugar que marqué ahora. Los sacó, los sacó. Y ahora no hay nadie. Es solamente para molestar a la gente. Como a vosotros. Y a mí. Así que, gente, allí vamos. Lo primero que digo en todos los vídeos es que podéis jugarlo en solitario, dúo, trigo y en escuadrón. Así que, apretémosle ese botón y voy a hacer el primer bailecito para este vídeo. Vamos a completar esa misión. Gente, y estando aquí, pues, como veis en el mapa, ahí, cerca de la OI se encuentra una ciudad muy pequeñita. Las marco, miren. Está cerca de la OI se enteró. Miren, vosotros veis donde marqué. Y ahí es donde tenemos que ir, miren. Yo desde aquí, de parte del asentero, tengo que ir hasta ahí. Lo voy a desmarcar. Y acá hay un montón de guardias que me mataron. Intentando hacer la misión. Así que... Gente, espero que no me maten al tiro. ¿Veis, gente? Allá hay uno. Velo. No me maten. Estoy haciendo una misión. Para la gente. Para YouTube. No me matéis. No me matéis. No me matéis. Se me ocupen. No, se me ocupen. No me matéis. No me matéis, por favor. Por favor. No me maten. No me maten. No me maten. Hay gente, gente. Ayuda. Gente, gente. Oigan. Oigan. Más respeto de esos conmigo. Me enojaron. Ah, aquí hay un arma. Es un tío de arma. Volvamos a intentarlo. Ok, gente. La última vez. No, 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 no. No llega. Aquí, aquí. Ya. Se ha completado la misión, gente. Se ha completado esta misión. Se ha completado. Espero que les haya gustado este video. Compártelo con amigos si es que tú quieres. Dale like y suscríbete. De la campanita. Para que no te pierdas ningún video mío. Así que, nos vemos la próxima. Así que, nos vemos. Ayuda.